Hola a todos, buenas rutas, hoy día estamos con Iván, dueño de esta hermosa Honda NC 750X y él nos va a contar lo bueno y lo malo de esta moto, todo aquí y ahora. Me cuento la estética de esta moto, es una moto bien bonita, bajo mi punto de vista, tiene unas líneas que la hacen ver bien agresiva, entonces en carretera la moto se ve como que ya es rápida, tan solo con verla uno como que la encuentra rápida. Tiene unas líneas bien bonitas y como es con una pintura opaca, le da un toque más elegante también. El motor de esta moto, dicen por ahí algunas malas lenguas, que es la mitad del Honda Civic, ¿ya? Al ser 750, el Honda Civic era 1500cc, Don Honda dijo, quiero una moto con el motor del Honda Civic y agarraron el motor y lo hicieron por la mitad y nació la NC 750. Tiene la potencia justa como para disfrutar un viaje tranquilo. La iluminación que tiene cuenta con un faro LED alta y baja luz. Tiene buena iluminación nocturna, tiene un sistema de luces, las intermitentes, que van permanentemente encendidas para también en la noche ser más visible. Cuando tú frenas de emergencia, las luces parpadean solas, así que tiene un buen sistema de iluminación y para viajar de noche es bastante cómodo. En cuanto a los comandos de esta moto, a mí lo que me costó acostumbrarme fue a la posición de la bocina, porque a diferencia de otras marcas, tiene la bocina en otra posición. Eso también me hizo confundir muchas veces con el switch de Hazard. Pero ya cuando uno le agarra el ritmo es bastante cómodo. Es un mando básico, ¿cierto? Con un selector que tiene esta moto, que es para ir viendo distintas opciones en el panel. Así que, no, es un comando bastante básico y ya después que te acostumbres es bastante cómodo. ¿La calidad de los plásticos de los comandos? De primera calidad, con el tiempo que la tengo, que la tengo del año 2021, pasa el sol. No se han desteñido ni se han quebrajado con el tiempo. Obviamente hay que tener un cuidado como con todo, hidratarlos de vez en cuando, pero son de muy buena calidad. En cuanto al panel, tengo un debe con esta moto porque yo pensé que ya podía venir con pantalla color. Al ser un poco más moderna que otros modelos, como modelos chinos que podemos encontrar por ahí, donde las pantallas ya son a todo color. Esta no, viene con una pantalla más normal, más tradicional, pero también es amigable para el estilo de la moto. Así que, es de dulce y a grasa. En cuanto a las medidas de esta moto, altura, ancho, es una moto bastante cómoda para conejear. Ya, hoy día el filtrar en ciudad es una moto que uno dice, es muy grande, cómodo así. Ningún problema porque tiene el centro de gravedad muy abajo, entonces te permite poder conejear súper cómodamente. Una desventaja que tiene es que es muy baja. Como les dije, es una moto que no está pensada para la tierra, pero sí para la ciudad. Entonces, al ser bajita, es muy fácil moverla con las piernas, ¿verdad? Pero al ser bajita, las piedras le pegan mucho más fuerte. Así que, hay que tener la precaución de ponerle un cubrecarte. Pero es muy cómoda para viajar. ¿Cuánto mides tú? ¿Y cómo llegas con la moto? Yo mido un metro setenta y llevo, apoyo los dos pies, pero en puntas. Es una moto que, si bien es cierto, es baja, para personas con nuestra estatura, queda bastante cómoda igual. Si mides ya un metro setenta y cinco, la moto te va a quedar perfecta. Lo maravilloso que tiene esta moto, y ya como les contaba el tema del Honda Civic, esta moto trabaja muy baja revolución. Al trabajar a baja revolución, consume muy poco. Para ser un motor siete cincuenta, la moto me tiene que estar dando veinticinco kilómetros por litro. Es una locura para un motor de este tipo. Yo tenía una moto dos cincuenta antes, y me daba veinte kilómetros por litro. Dos cincuenta. Entonces, salí ganando al final. La velocidad de esta moto, si bien es cierto, uno siempre cumple con los límites máximos que impone la ley, dependiendo del tipo de vías y carreteras. Uno siempre quiere sacarle algo de velocidad para saber cuánto puede dar. La velocidad que yo he obtenido en esta moto, sin llegar al fondo, han sido ciento noventa y siete kilómetros por hora. Ahora, a ciento veinte kilómetros por hora, la moto anda relajadísima. Así que para un viaje, eh, súper, súper bien. En cuanto a los frenos, eh, ayer o antes de ayer tuve un episodio de emergencia donde tuve que ocupar los frenos. Y yo me atrevo a decir que la moto salvó mi vida. Tuve que frenar de emergencia frente a alguien que se pasó un disco pare, eh, y frené a medio metro. Y logré frenar la moto a medio metro, en una velocidad de cincuenta y cinco kilómetros por hora aproximadamente, donde me encontré con el vehículo a cinco o seis metros de distancia. Así que tiene unos frenos que son ABS y responden muy bien, muy bien. Esta moto es blandita. Tiene la, la comodidad que uno necesita en cuanto a la, a la suspensión. Se puede regular la suspensión y ponerla un poco más dura, ¿no? Y que quede un poquito más alta. Pero como la tengo regulada yo, me entrega esa, ese, ese, ese apacivo o esa comodidad que es de cuna. Tú acelerás y la moto va contigo en la aceleración. Bueno, partamos por lo malo que cuando uno tiene una moto, eh, cuesta encontrarle cosas malas cuando es tu moto. Yo siempre he dicho que esta moto la encuentro un poco baja. Pero va a depender mucho del uso que tú le quieras dar. Si es para ciudad, simplemente es la moto perfecta. Si la querís meter a la tierra, no es la moto para la tierra. La podía adaptar, cambiarle los neumáticos, ponerle escalugas, subirla un poquito. Pero no está hecha para eso. Mejor va a ir por una CB500 que por la NC750. Lo bueno de esta moto es que tiene un consumo espectacular. Entre 25 y 28 kilómetros por litro, dependiendo la mano. Es una moto muy cómoda para andar de dos personas. Ahí Hudson fue mi mochila en un trayecto. Y es una moto blandita, cómoda, con harto espacio. Muy, muy cómoda. Debo decir de verdad que no pensé que como copiloto, como mochila o acompañante, iba a ser tan cómoda. Muy cómoda esta moto. Mi esposa feliz. Viajamos, recorremos. Pensé en ella, de hecho. Dije, oh, aquí debes ir muy... Sentí que podía irme al sur y listo. Iba a cagar la risa atrás. Es una moto que puede ir recorrer muchos kilómetros. No se te cansa el moto. Y si la necesitáis meter a la tierra, la podéis meter a la tierra, pero no hay que exagerar. Y el consumo es muy, muy, muy bueno. Para ser un motor 750, donde una similar te da 12, 13 kilómetros por litro. Esta te está dando el doble, incluso más. Me encuentro en Departamental 440, en donde está la nueva casa de la gente de Locos por las Motos. La nueva casa de los Locos por las Motos. ¿Dónde sí llegamos? Bienvenidos. Oye, qué bonita la nueva casa. ¿Te gusta? Sí, está súper lindo. Aparte, qué interesante que ha sido esta asociación o hermandad, no sé cómo llamarlo, con la gente de Academia de Motos Chile. Tiene súper, súper, súper linda la tienda, el espacio. Está increíble. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos un poco a la gente. Bueno, con los muchachos de la Academia, nosotros nos conocemos hace años. Fuimos en un principio embajadores de la Academia. Sí, siempre hubo buena onda. Después se dio que ellos tuvieron un cambio. Nosotros estábamos buscando también crecer. Lira nos había quedado chicos. Y se dio esta opción. Así que ya estamos acá en Departamental 4400 Macul. La ex Cuca, para los que les suena un poco la dirección, es donde estaba antiguamente la Cuca. Y hoy día estamos acá con Locos por las Motos Experience, dándole, dándole con todo. Bueno. ¿Qué podemos encontrar aquí? Vamos a hacer una pasadita así. Creo que tienen chaquetas, pantalones. Tenemos nuestra marca regalona que es Arex, pero pronto, pronto va a llegar una marca canadiense que es Joe Rocket. Así que iban a estar... Wow, tremenda marca. Vamos a estar publicando pronto lo que se viene. Pero tenemos de todo un poco, de productos desde Estampado Chile, ¿verdad? Estas chaquetas que son de la marca Tour, que ya es otro nivel. Otro nivel de chaqueta. Y de todo lo que necesites para ti, para tu moto, lo pueden encontrar acá en Departamental 4400 Macul. Locos por las Motos Experience. Tenemos chaquetas, poleras, polerones, tenemos mochilas, cascos, gorritos, bolsos para ti, para tu moto, guantes, de todo un poco. Oye, ¿y siguen con todos los servicios también que entregaban en Lirao? Sí, o sea, seguimos con la personalización a cargo de Estampado Chile. Y seguimos también con lo que es el Detailing y lavado de motos de MacDoc, que también lo encuentran acá en Departamental. Así que por ahí anda el tío MacDoc, que está preparando sus próximas publicaciones y ofertas para los suscriptores de Hudson Farrah. ¡Eso! ¿Qué es lo que le gusta a la gente? El mismo ambiente, la misma experiencia. Sigue la experience. Sigue la experience, claro. Departamental 4400. 4400 Macul, cerquita del Metro Macul. Sí, de hecho, yo ando pie hoy día. Pobre peatón. Ando como un mortal cualquiera. Y me vine en Metro, y al Metro están súper cerca. Sí. ¿Cachai? Para la misma gente también que quizás quiera comenzar en el mundo de las motos. Puede venir al tema acá, hacer el curso con la academia. Y aprovechan de equiparse al tiro con los locos por las motos. Así que nada, pues. Quedan todos cordialmente invitados a visitarnos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y los sábados de 9 y media a 3 de la tarde. ¡Listo! Estamos listocos. Ya saben, lo vieron hartas veces en este capítulo, pero se los digo una vez más. Departamental 440. ¿O no? ¿O sí? Ah, no, no. Departamental 4400. Soy tan malo para los números. Tan malo para todo este tema. Pero, ya ven, ahí está el metro. Se preguntarán por qué ando en Santiago y ando a pie. Es básicamente porque vine a Santiago a hacer un par de trámites. No ando en moto. Así que aproveché de andar paseando un poquito en metro. Cuídense mucho, que estén muy bien. Recuerden, recuerden, por favor, equípense lo que más puedan, de verdad. Vístanse para caer. Sigan los consejos de PL Motociclistas. Y el día de mañana, la verdad es que pueden salvar su vida y la de otros también. Pues seamos bien conscientes con ese tema. Así que nada, po. Nos vemos en un par de días con otro video. ¡Chau, chau!